Bueno, querido Paco, le voy a pedir el equipo que nos da para cerrar ya con este tema, que también es muy, muy importante, regresando, como bien tú mencionabas, a la reforma judicial, pues ya se habla de cómo es que regresan a sus puestos por ahora, precisamente los empleados del Poder Judicial, los funcionarios, los jueces, supuestamente, y se viene, se viene una situación interesante. El presidente, a mí me parece que en un ánimo de hacer leña del árbol caído, poniéndole más leña, poniéndole más sal a la herida, más sal y limón a la herida, determina que se va a decretar la ley, se va a firmar la ley este 15 de septiembre, día de la independencia, ¿no? Y pues hoy tendremos que pensar en eso, ¿no? El INE ya analiza cómo enfrentará en 2025 la primera elección de jueces federales. Ya, ya es un hecho, ya lo tendremos y pues, vénganos tu reino, ¿no, querido Paco? Sí, mira, Toño, ya es un hecho, ya es un hecho, sé, 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 porque lo ha dicho Norma Lucía Piñez Hernández, lo ha dicho algún otro ministro como Javier Lainez Potisec, que van a intentar una última embestida contra la, contra la reforma, todavía no es ley, pero va a ser en unos días, a este máximo, hasta el lunes por la mañana, si se publica el día 15, el lunes va a ser ley, o nos va a decir cuándo entra en vigor, y regularmente las leyes entran en vigor un día después de que se publica en el diario oficial de la federación, se publica el 15, el lunes 16, que es festivo de sacar cualquier fórmula, manera, entra en vigor, van a mantener ministros como Javier Lainez Potisec, como Norma Lucía Piñez Hernández, este, una última embestida contra Andrés Manuel López Obrador, contra Claudia Sheinbaum Pardo, contra la reforma, la van a mantener, la van a intentar, yo digo, ya no tienen ninguna salida, no hay para dónde, de tal forma que el Instituto Nacional Electoral deberá arreglársela ya para cumplir con la primera elección en dos mil a veinticinco, ministros, magistrados, jueces, este, porque la ley va a establecer eso, que el INE, eso fue lo que dijeron, eso viene en el dictamen, este, el INE se va a hacer cargo de emitir los acuerdos que crean necesarios para la organización, desarrollo y cómputo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral a extraordinario del año dos mil veinticinco para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, es decir, mientras aquellos siguen en su pataleo, no sé si van, cuando van a regresar a trabajar los cincuenta y cincuenta y cinco mil empleados del Poder Judicial Federal, dicen ellos que se van a mantener hasta octubre, este, pues sí, pues están cobrando, va, es un paro ilegal, es un paro muy irregular, pero, este, lo aguanten a octubre o cuando lo aguanten, ya es un hecho la reforma, ya en junio de dos mil veinticinco se cambiará, se eliminarán los once ministros para dar cabida al nuevo número, que van a ser nueve, este, la mitad de los mil seiscientos treinta y tres magistrados y jueces, y el resto, lo que falte, van a ser en dos mil veintisiete, es decir, es un proceso rápido, pero gradual también, en dos partes, en dos partes. Este, la reforma indica que el proceso electoral arrancará una vez que se promulgue y se publique, como yo te decía al principio, en el diario oficial de la federación lo que puede suceder, de acuerdo con lo que señaló hoy el presidente López Obrador, el quince y el dieciséis entrará en vigor, ¿cómo se va a financiar recursos extra? No, y lo dijo, lo dijo la presidenta electa, lo dijo en las últimas horas Claudia Chimón Pardo, con el fideicomiso, con los fideicomisos o parte de los fideicomisos, lo que sea legal, que tiene el Poder Judicial Federal. Con eso, este, la aprobación de la reforma señala que se van a financiar con los fideicomisos del Poder Judicial. Así que, ayer, por ejemplo, este, el presidente López Obrador, después de reunirse con maestros de la, de la CENTE, y la presidenta electa, ella, ella comentó que, que ya pudo dialogar con el presidente López Obrador sobre esa reforma, y ella dijo, la cito, platicamos nada más de que se había aprobado y de que ya está aprobando en los estados y que es muy bueno. Y luego dijo que se va a, se va a financiar con la, con los, este, ¿cómo se llama? Con los fideicomisos. Este, el INE, no está listo todavía, lo dijo ayer Guadalupe Tadei, no está listo, pero, dice, tendremos que buscar los mecanismos, ya sea creando una comisión especial dentro del INE para que organice la elección de los ministros, de los magistrados y los jueces, o, este, o algún otro mecanismo, pero vamos a, a analizar todo el proceso para cumplir con los tiempos constitucionales. Nosotros, dijo la cito, nosotros empezaremos trabajos preparatorios para nuestros posibles escenarios por, por venir. Habremos de hacer reuniones, las consejerías, las áreas técnicas del instituto para intentar delinear la ruta que le tocará al Instituto Nacional Electoral. Este, así que ya está prácticamente en camino, ¿qué, qué tareas le corresponden al INE, Toño? A verificar, y verificar que se cumplan. Elegir la totalidad de los nueve ministros, las magistraturas vacantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la totalidad de magistraturas de cinco salas regionales. Los integrantes del tribunal, que ese es bien importante, va a desaparecer, recuerda, el Consejo de la Judicatura Federal, para dar paso al Tribunal de Disciplina Judicial, que es el organismo que se va a encargar de vigilar, y, en su caso, analizar, investigar y castigar a los jueces que violen las disposiciones, que no cumplan, que van a, este, ¿qué tiene que dar el INE? Certeza, independencia e imparcialidad en la organización de los comicios para el Poder Judicial. Las boletas electorales, fíjate en qué se está pensando ya, mientras los jueces, mientras los empleos del Poder Judicial siguen ahí echando sus pataletas o ejerciendo su derecho de pataleo, el INE ya está pensando cómo van a ser o cómo serán las boletas electorales, qué datos van a contener, este, qué cargo, la entidad federativa, los nombres completos, el listado de candidatos que distinguirá a la autoridad postulante, candidaturas de juzgadores. Sí, ya tiene, en principio, el INE, incluso, cómo, quiénes podrán participar como observadores, o las agrupaciones, las personas, que serán acreditadas todos por el INE. Es decir, ya hay un proyecto inicial para cumplir con las disposiciones constitucionales una vez que se publiquen en el diario oficial de la federación, van a, ya tiene incluso el INE definido, bueno, no definido, pero ya un programa inicial de si van a poder participar en foros de debate, quién los va a organizar, el INE se va a hacer cargo de ellos, y está clarísimo como que va a estar prohibido el financiamiento público y va a estar prohibidísimo el financiamiento privado y la contratación, también prohibidísima, de espacios en medios. Es decir, va a ser algo parejo, va a ser algo democrático, pero sí la población tiene que conocer a los candidatos. La duración de las campañas, fíjate, va a ser de 70 días, y las personas electas tomarán protesta de su cargo ante el Senado de la República el próximo 1 de diciembre de 2025, Toño, es decir, ya hay un plan inicial mientras los empleados mantienen sus pataletas, pero ya está definido, ya está delineado, pueden ir a la ONU, pueden ir a donde se les pegue la gana, pero ya hay un planteamiento real incluso en el INE para cumplir con las disposiciones constitucionales de la nueva, de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Pues muchas cosas, nos vamos a meter en un terreno que no hemos explorado todavía, y a mí eso en todo caso me hace sentir muy, muy feliz, muy feliz, querido Paco, muy emocionado de lo que pueda llegar a pasar. Paco, pues te agradezco como siempre el haber estado en esta transmisión, en hacer estos análisis, esto que nos platicas al último de lo que necesita el INE, qué es lo que va a pasar ante la primera elección de jueces, es muy importante y tenemos que poner atención porque, insisto, es terreno no explorado, vamos a ser colonos de esta nueva reforma, vamos a estar como viajeros del espacio en esta nueva reforma y creo que nos va a ir muy, muy bien. Mientras tanto, pues te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.